¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. ¡Están cambiando! ¡Joder, no me manches el chaleco! ¡Baja pesta! Queda alguien vivo. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Tranquila, mujer. ¿Te vamos? Fuera luces. ¡Mierda! ¡Joder mierda! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La debía! ¡Granada! ¡Aquí abajo! ¡Nos somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! Esto tiene mala pinta. ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Yo lo distraigo! ¡Así es como se hace! ¡Esto ha sido una escaramuza! Ahora viene la guerra. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Si alguien te escucha, diríjanse al Hospital Nersi para la evacuación. Repito, diríjanse al Hospital Nersi para la evacuación. El metro nos llevará hasta el Hospital Nersi. Bien pensado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Encarga! ¡Cargando! ¡Arch! ¡Suscríbete al canal! ¡Minterna, ¡man a la Л Mau! ¡ title! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!